Buenos días, Celso. Muchas gracias por el espacio aquí en este medio de comunicación, Canal E, Medio Digital. Realmente un gusto poder venir a compartir con ustedes y desde aquí un saludo a toda la gente, principalmente del departamento central que nos está mirando. Correcto. Luis Fernando, ¿cuántos periodos de intendente tuviste? Estuve por dos periodos, desde el año 2015 y con una oportunidad de ser reelecto nuevamente con la diferencia más grande que se dio a nivel país de 30.200 votos de diferencia. ¿Por qué dijiste, me voy a la gobernación, una institución que no maneja presupuesto como la municipalidad, por ejemplo, que vos mucho no podés hacer como gobernador, o sea, más podés hacer como intendente, pero no tanto como gobernador, porque el gobernador pues depende de otra vez del gobierno central. Sí, por supuesto que depende, pero muchas de las veces Celso está totalmente asegurado el presupuesto con el cual se va a contar. Son dos instituciones muy distintas. En cuanto a las atenciones que uno debe de dar a la ciudadanía, muy iguales prácticamente en todos los 19 distritos, pero en cuanto a la administración por lo menos ya uno no tiene la preocupación de recaudar como sí lo tiene dentro del municipio donde debe de mover la parte administrativa y estructural de un municipio para poder generar recaudación sobre los cuales otra vez hay necesidades que ir cumpliendo. Desde la gobernación los ingresos con los cuales uno ya va a contar y un presupuesto sobre el cual va a trabajar ya están plenamente asegurados tal vez algunas diferencias en los tiempos en que existen los desembolsos, pero ya existe algo predeterminado con qué contar, Celso. Así que esa es la diferencia que existe en cuanto a las dos administraciones. Claro, claro, pero también tener en cuenta que tenés 19 distritos y es el gobernador el que más o menos es como el presidente del departamento. Sí, por supuesto que sí, pero no tener en cuenta también que con los recursos que vamos a contar desde la gobernación del departamento central tampoco vamos a poder hacer todo. Ese es el problema, ahí es lo que te estaba diciendo. La función fundamental y que nunca fue asumido por un gobernador del departamento central desde que se creó la gobernación fue la de asumir y poder gerenciar ante el gobierno las necesidades reales que tiene el departamento central de poder gerenciar con los ministerios, con el gobierno mismo y poder traer más obras de infraestructura, poder conseguir más recursos que puedan ser invertidos, que puedan ser atendidos los municipios que tienen más necesidades. Hay gran parte del trabajo del gobernador del departamento central, pasa por el gerenciamiento también, Celso, que yo te diría que va a ser prácticamente el 70% del trabajo va a ser el gerenciamiento que se pueda conseguir con el gobierno mismo de poder exigir, de poder pelear para que las personas, el 28% de la población que hoy se encuentra dentro del departamento central sea atendido dentro de sus necesidades más urgentes, Celso. Esa es la función más grande que va a tener el gobernador que debió de haber tenido siempre que nunca se hizo. Cuando vos llegas a las casas, que recorres todos los días, tenés que recorrer, y te dicen Colorado, porque la primera administración que después de 20 años llegó al gobierno de la gobernación dejó golpes muy duros al electorado. Hablo del número 2, y después tú le tuvieron que sacar inclusive. O sea, ¿cómo vos explicás a la gente cuando llegas y decís, yo soy representante del partido Colorado y el que también es Colorado? Bueno, vamos a lo primero, lo primero. Cada quien es responsable de sus propios actos. Sí. Sea el partido que fuese, uno asume prácticamente en forma personal de sus actos. Eso es lo primero. Lo segundo, aclarar que el departamento central tiene un postergamiento enorme que no se da desde la era de Hugo Javier nada más. Sí. La gobernación del departamento central fue creada hace 30 años. Primer gobernador, el primer gobernador había sido justamente Wagner, el segundo gobernador Sáneman, el tercer gobernador Franco, el cuarto gobernador Carlos Amarilla, el quinto gobernador Blas Lanzoni y el sexto, un correligionario nuestro que también ha defraudado lastimosamente. Aquí se hace un paquete. El postergamiento que hoy tiene el departamento central es de entera responsabilidad de todos los gobernadores que han estado. Desde el primer gobierno hasta el último gobierno y en mayoría del partido liberal, que siempre ha utilizado los cinco gobiernos que tuvieron, desde el primero hasta el último, han utilizado como PC del partido liberal esa gobernación del departamento central y solamente para respaldar y para reforzar las actividades de esos intendentes liberales en el distrito del departamento central. Perfecto, posteriormente viene un gobernador colorado que no estuvo creo que ni dos años, pero también lastimosamente nos ha defraudado a todos, ¿verdad? Pero te digo, Celso, hoy el postergamiento que tiene el departamento central es responsabilidad de todos los que estuvieron ahí desde el comienzo hasta hoy en día. Y justamente con lo que dijiste, ya el departamento central por muchísimo tiempo estuvo administrado por gobiernos liberales y cómo se recupera la confianza de la gente después del escándalo de Hugo Javier, porque seguramente muchos están hablando sobre eso. Hugo Javier fue el fruto de una improvisación y yo hoy tengo la gran satisfacción de haber estado al frente de un municipio por siete años con una congestión, congestión mostrada al frente de un municipio y en uno de los más importantes del territorio paraguayo, que es el de Capiatá, con 300.000 habitantes y que justamente me dio la oportunidad de ser reelecto nuevamente. ¿Y qué creen ustedes? No creo yo que en Capiatá seamos todos vos, porque si en Capiatá fui reelecto, fui reelecto la primera vez por 7.000 votos de diferencia y en una segunda ocasión, en una reelección de un intendente que ustedes saben bien que es la figura más desgastada dentro de la política, es la de un intendente porque nunca puede satisfacer a toda la población. No obstante, yo fui reelecto por una diferencia de más de 30.200 votos de diferencia, que fue la mayor diferencia a nivel país y yo creo que eso habrá sido porque la gente estuvo convencida y ha notado de que una persona se ha desempeñado de buena forma al frente de su municipio. Lo he demostrado con gestión, lo he demostrado con obras, he sido auditado por más de 15 veces, tal vez visitado por la Contraloría de la República. En todas las ocasiones he salido de forma sobresaliente. Hoy no tengo ninguna denuncia por corrupción. Todas mis obras, toda nuestra administración ha sido siempre transparente, a disposición de toda la gente. Eso está visualizado. Hemos usado todos los organismos del Estado exigidos por ley, principalmente el de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para hacer más visible, para hacer más fiable todos nuestros llamados. Así que, en contrapartida a un candidato que en su momento fue puesto como gobernador improvisado, que fue la de Hugo Javier, tenemos el resultado a la vista. Hoy podemos mostrar a un intendente que no tiene ningún indicio de corrupción y que ha demostrado gestión ante uno de los municipios más importantes, que ha sido premiado con una reelección. ¿Y qué es lo que al fin y al cabo queremos? Bueno, que queremos ser premiados a aquellas personas que sí hemos demostrado hacer bien las cosas y que hoy estamos preparados para ocupar un cargo tan importante como es el de la gobernación del Departamento Central, del cual dependen. Y hoy están totalmente postergados 2.200.000 habitantes y eso es lo que hoy tenemos que cuidar. Bueno, Hugo Javier no fue político, o sea, fue impuesto como dijiste, ahora se enfrentan dos políticos, dos sectores hasta tradicionales, el famoso Liberal Colorado, otra vez en un departamento donde hay más intendentes liberales, ahora, ¿verdad? Hay más intendentes. 10, 9. 10, 9, es correcto. Bueno, ayer vi que estabas medio molesto con el intendente, el contrincante, Ricardo Estigarribia, y dijiste en tu discurso, en Villa Aliza es el lugar donde más murió gente en la pandemia y que la planta de oxígeno nunca funcionó, ¿cómo eso? Bueno, no lo dice Luis Fernando, aquí estamos hablando de gente probada en la gestión, yo puedo demostrar, mi gente en Capiatá puede demostrar y no existe mejor encuesta aquella que es la popular en que una pueda llamar por lo menos a 10 personas en Capiatá y que haga el interrogatorio sobre la administración de su intendente. Yo creo que de esas 10 personas que se han consultado en el municipio de Capiatá, por lo menos tendré la aprobación de 7 y de 3 que por lo menos, como toda persona, tendrán cosas con las cuales no hemos podido cumplir. No obstante, lo que yo hoy reclamo como un integrante más del Departamento Central es justamente eso, no lo voy a venir a denunciar como su adversario político, sino que uno más de los 2.200.000 habitantes que hoy estamos esperando que seamos atendidos por justicia dentro de lo que nos corresponde dentro del Departamento Central. Y con los antecedentes que está llegando hoy este candidato, que es fruto de los medios que lo han instalado, fruto mediático justamente porque es lo que siempre ha sabido hacer venderse mediáticamente y no atender las necesidades más urgentes de su distrito, en donde se ha aprovechado de una situación tan triste como fue la de la pandemia para crear una falsedad como fue la planta de oxígeno, que no lo dice Luis Fernando, eso está en los registros del Ministerio de Salud Pública, quien certifica de que esa planta de oxígeno no reúne las condiciones técnicas de pureza para poder ser utilizada dentro de ese municipio, con todo lo que se ha gastado de la plata de la gente de Villaliza, una inversión multimillonaria para la inversión de eso que no ha funcionado y que los registros del Ministerio de Salud hoy muestran de que la mayor cantidad de muertos por COVID se dio en Villaliza. Yo no lo estaba diciendo Luis Fernando, lo están diciendo los registros del Ministerio de Salud Pública y dónde está aquella gestión tan anunciada, tan replicada en su momento de buena gestión en pandemia, si justamente lo que se ha invertido en ese lugar no ha resultado. O sea, la carta de presentación. Me imagino que uno va a un sanatorio por querer curarse, no para morirse. La carta de presentación de Estigarribia, la verdad que yo no busco confrontar, sino simplemente aclarar, la carta de presentación de Estigarribia es falsa, porque él en todo lado dice yo hice lo que hice en Villaliza, voy a hacer en Central. Sí, por supuesto, lo hizo, lo hizo, pero lo de la pandemia principalmente es una falsedad total, fue una farsa que ha vendido siempre, que ha instalado en ese momento más difícil de todos los compatriotas y que no ha resultado, ¿verdad? Y después de eso también vienen tantas irregularidades por las cuales hoy está siendo denunciado y sobre las cuales debería salir a responder. Imagínate vos, Celso, que hoy un municipio tan chico de 70.000, 80.000 habitantes haya sido administrado de esa forma, haya sido endeudado, como hoy le ha dejado endeudado Ricardo Estigarribia a su municipio, emitiendo bonos para la construcción de un polideportivo en una ciudad que a las 2 de la tarde ya no tiene agua potable, de la cual la aguatería era responsable el municipio de Villaliza, que en 7 años de gestión, en más no sé cuántos años como concejal no ha logrado solucionar eso, pero se jacta de haber construido un polideportivo para lo cual tuvo que hacer una emisión de bonos, o empeñando las bodas a Ollapohamá una estructura que lo ha utilizado solamente para su campaña y deja empeñado a un municipio por tres periodos más, vendrán tres intendentes más en la ciudad de Villaliza y los contribuyentes de Villaliza seguirán pagando las cuentas que este gran señor ha dejado hoy al municipio de Villaliza, para colmo le deja a su hermano como intendente otra vez, me dirán que corresponde porque es su hermano, porque es presidente de la junta, por delicadeza si hermano querido vos tenías que haberle dejado a otra persona que pueda administrar el municipio de Villaliza y toda esa familia que está hoy comiendo en la municipalidad de Villaliza, y eso que se sabe, no lo está diciendo Luis Fernando, lo denuncia los concejales de Villaliza, lo denuncia la gente de Villaliza, y que me puedo esperar yo ciudadano, uno más de los dos millones doscientos mil postergados en el departamento central, que puedo esperar yo de un gobernador que hoy ya asume desde un municipio chico, con todas estas denuncias en contra, que puedo esperarme siendo el gobernador del departamento central. Aparte de eso, es apoyado por varios organismos, por varios entes del estado, se ha aprovechado de su intendencia para hacer grandes negociados con Petropar, imagínate Celso lo que es aprovecharte de la intendencia para tercerizar el servicio de limpieza del predio de Petropar, seis mil trescientos millones de guaraníes, que se le ha facturado a Petropar por seis meses de limpieza, ¿les parece? Sí, nosotros hicimos esa investigación acá. ¿Les parece? La te copa Celso, ya ni más te palo, Ape, ya la jaló mitad, ya la jaló la maceta, ya la jaló la rastrillo, ya la jaló la rastrilla, ya la jaló la Petropar, sabiendo que en seis meses vamos a traer seis millones trescientos mil, seis mil trescientos millones de guaraníes. ¿Les parece? ¿Les parece? Y yo hoy me pregunto, yo hoy, Celso, cada vez que entro a una estación de servicio, lo primero que hago es, lo primero que hago es mirar cuánto está el precio de cada litro de combustible, que todavía no me ha cargado dos litros y ya me está tirando a veinte mil, veinte, veintiún mil guaraníes, por diez más de diez mil guaraníes por litro. Y hoy entiendo, hoy entiendo mi querido Celso, ¿de dónde tenemos que estar pagando los otros? Todos los que estamos acá en estudio, estamos yendo aquí, estamos saliendo al aire. ¿Por qué estamos pagando los diez mil quinientos guaraníes por litro de combustible? O sea, amigo, porque el propio Petropar le tiene que estar manteniendo hoy al candidato, le tiene que estar financiando su campaña al candidato a gobernador del Partido Liberal de la Lista 2. Pero Petropar es colorado, la ministra es colorado ahora. Y bueno, ¿dónde están los responsables? ¿Por qué no se interviene? Sí. Hay denuncias. La factura está en nombre de un funcionario suyo que ganaba un millón trescientos mil guaraníes y de la noche a la mañana, este mendiola pasa a facturarle seis mil trescientos millones de guaraníes a Petropar. Pero vos pediste también algún informe a tu partido, a tu gobierno. He denunciado varias veces. Nada, no hay nada. O sea, que el Partido Colorado está apoyando a... Y justo, no, 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 no puedo meterle al Partido Colorado. Tengo que hacerle responsable a los responsables de Petropar que estando en ese gobierno, en contubernio con Ricardo Estigarrillo, han eso hecho a costilla del pueblo paraguayo. Y lo siguen haciendo. Seis mil trescientos millones fue una vez. Hay varias facturas más de mil trescientos millones de guaraníes mensuales que se siguieron cobrando. No fue la única vez. Axel. Así que, imagínate, Axel, imagínate lo que es tener otra vez dentro de la gobernación a una persona así. A mí cuando me hablan de Villalisa, es lo que fue la gestión en pandemia. Yo me acuerdo de Mazoleni. Mazoleni fue el que prometió las vacunas, el que le pagó por las vacunas. Pero a este Mazoleni no le llega ni a los talones a este tipo. Y justamente con lo que dijo hace rato, le quería consultar, es que cómo hoy se entiende al Partido Colorado, porque parece ser que el movimiento republicano parece un partido de oposición al cartismo. Y justamente con relación a lo que dijiste hace rato, creo que, si mal no recuerdo, y corregime si es que estoy equivocado, vos habías dicho que supuestamente el actual presidente, Mario Abdo Benítez, está ayudando económicamente a... al candidato liberal. Eso porque... Mira, me pude mal, me pude haber expresado mal. Pero sí tengo que responsabilizar a los entes del gobierno mismo que están financiando a este candidato. ¿Está bien? Entonces yo sí tengo que ser el responsable realmente es a los... a las cabezas de estos entes que hoy están respaldando y lo están resguardando a este candidato. Y no solamente Petro Pará. Acá están las denuncias que se han hecho a la Contraloría, que nunca ha adicionado. La Contraloría a mí me habrá visitado 20 veces en capital o me ha enviado un centenar de informes, pedidos de informes, que siempre he respondido, porque nunca tuve nada que ocultar. Siempre he respondido desde mi municipio. La Contraloría no la auditó. La Contraloría justamente le dio calificación cero en transparencia en la Municipalidad de Villaliza, porque nunca... Hay unas cuantas denuncias a la Fiscalía también, me parece, ¿no? Hay denuncias en la Contraloría, hay pedidos de informes que se han hecho a la auditoría del Poder Ejecutivo. Al lado de la auditoría del Poder Ejecutivo, tanto a sus recursos que el gobierno le ha dado. Si vamos a comparar tu administración, la administración de Estía de Rivia, en un momento dado, alguien salió a decir que hubo faltantes en tu administración. ¿Hay una investigación sobre tu administración? No, 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 no existe ningún faltante. Como en toda administración, siempre hay deudas que deja la administración. Yo mismo he recibido con deudas. Las deudas siempre existen dentro de cada institución. Entonces, son las mismas deudas con las cuales tal vez hoy se queda mi municipio centro, pero no... Faltante nunca. Nunca, correcto. Ahora... Y para quien quiera hacer la investigación, puede hacerlo. Aprovechar tu tiempo nada más. Ya hablamos de tu candidatura, de tu oposición, o tu contrincante, lo que vas a hacer. ¿Vos sos gobernador? ¿Ya qué vas a hacer con Central? Porque acá tenés ocupaciones, tenés gente que no tiene título, gente que le falta... Bueno, un gobernador no puede hacer mucho en salud pública, por ejemplo, sé que tienen colegio técnico. ¿Qué vas a hacer? Porque vi también que este de arriba dijo que va a ser una universidad para irse ahí en el predio de la gobernación. Lo así escuché, había dicho. ¿Qué vas a hacer vos como gobernador? Bueno, principalmente la de ser un gran gerenciador ante el gobierno nacional. Gran parte de lo que he conseguido en mi municipio, yo no lo he conseguido con los recursos de la municipalidad, Celso. Lo fue gracias al gerenciamiento que lo he hecho como intendente ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con quien he logrado 200 kilómetros de asfaltado dentro del municipio capiateño. He gerenciado en parte recursos de la municipalidad y en gran parte recursos del Ministerio de Obras Públicas para hacer más de seis puentes dentro del municipio capiateño. He tenido convenios interesantísimos y muy positivos para la ciudadanía, cual fue con el Ministerio de Salud para conseguir seis unidades de salud familiar que hoy están dispersos dentro de los sectores más vulnerables del territorio capiateño. He conseguido más recursos para almuerzo escolar. Gran parte de Celso de todo esto pasa por el gerenciamiento. El gobierno, los ministerios tienen demasiados recursos, tienen demasiados programas Celso. Es cuestión de que el próximo gobernador del Departamento Central se haga sentir, se plantea ante el Gobierno Nacional que Dios quiera, Dios mediante va a ser la de Santiago Peña, una persona que está preparada para el cargo y a quien yo mismo le digo y quien él mismo me ha dicho en forma privada, en forma personal, de que me va a apoyar, de que me va a respaldar para el próximo gobierno dentro del Departamento Central. Yo necesito el acompañamiento del próximo presidente de la República, necesito plantarme principalmente ante las instituciones, ante los ministerios y que estos dediquen o puedan presupuestar lo que por justicia le corresponde al Departamento Central. Todos los ministerios tienen su programa. Y vienen por lo menos los fondos. Tienen su programa Celso, tienen sus recursos y estos recursos en busca de esto es lo que tenemos que ir y hacer que esto por justicia caiga dentro del Departamento Central. Lo que la gente quiere, que se invierta dentro del Departamento Central. ¿Cómo se pueden hoy invertir tantos recursos en obras de infraestructura en otros departamentos, Celso? Y el Departamento Central siempre sigue siendo el más postergado. En obras viales, en el mejoramiento de su servicio de transporte público, porque el viceministerio del transporte también es un viceministerio que hoy trabaja con todos los empresarios que no están para el pueblo sino que para trabajar solamente para los empresarios del transporte. Hay demasiadas irregularidades, apreciado Celso, que estoy seguro que con Santiago Peña van a corregirse esas situaciones y que no sea más el pueblo que sea el más postergado. El pueblo al pueblo se le tiene que dar hoy lo que por justicia está reclamando. La gente del Departamento Central hoy no pide lujos, no pide edificios, no pide shopping, pide que se le atiendan sus necesidades más urgentes. En la generación de fuentes de trabajo principalmente de los 19 distritos, en cuanto a la inversión que se tenga que hacer en la parte de seguridad, cuando la gente empiece a conseguir trabajo el índice de inseguridad va a bajar porque hoy la falta de trabajo es lo que está haciendo crecer el índice de delincuencia dentro del Departamento Central. Así que hay atenciones urgentes que el departamento necesita y que se les tiene que dar. Por justicia está reclamando todo esto y estoy seguro de que eso, de que para eso estamos preparados. Lo hemos demostrado en nuestra gestión, perdón, con nuestro trabajo, con lo que hemos dejado dentro del distrito capiareño. Por supuesto que sigue faltando mucho más dentro del capiareño, pero en siete años hemos demostrado nuestra capacidad de poder trabajar coordinadamente con las personas con quienes estamos y poder conseguir logros importantes. Y es lo mismo lo que hoy queremos trasladar a la gobernación del Departamento Central. Trabajar con los intendentes sin distinción de colores algunas y ver cuáles son las necesidades más urgentes y poder plantarnos ante el próximo Gobierno Nacional, que yo estoy seguro que Santiago Peña nos va a acompañar, pero hacer de que los recursos que son para el Departamento Central sean utilizados dentro de nuestros departamentos y que las atenciones más urgentes sean atendidas principalmente. Bueno, Luis Fernando, gracias por la visita. Muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que vas a repetir antes las elecciones para seguir conociendo más proyectos que van a hacer. Muy agradecido, Celso. Felicitarles por las instalaciones. Realmente es muy importante siempre la labor de la prensa para que pueda acompañar el crecimiento principalmente que hoy necesitamos y de ser un contralor también, Celso. Es importantísimo. Siempre he valorado en la prensa que también son un contralor que está en favor de la gente siempre y que hay que seguir ese camino. Y desde acá te vamos a mirar en toda administración. Con gusto, Celso. Bueno.